Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana. Muy, muy buenas noticias esta semana sobre el Bitcoin y el estímulo y también otras noticias. Al final tengo unas noticias sobre los billonarios en el mundo y también una situación donde en inglés se dice anarchists. Que en español yo creo que se dice personas que hacen anarquía. No sé cómo conyugar el verbo, se dice en español. Pero unos manas trataron de tomar el gobierno de un estado en Estados Unidos. O sea, lo que no ha pasado desde el principio de la revolución y es parte de lo que le estaba diciendo sobre la... Cuando cae el orden en Estados Unidos, ustedes en los países que están hasta en España, Latinoamérica, los países no son tan seguros, ¿cierto? Cuando caiga no solo el orden, pero el capitalismo en Estados Unidos, todos estamos fregados. Entonces, el lunes los mercados generalmente más positivos. El martes bajaron un poquito después que Trump dijo que no iba a aceptar el estímulo del otro partido de los demócratas en Estados Unidos. Pero que lo iba a negociar después de la elección. Miércoles los mercados se dispararon después que él dijo que sí iba a soportar un tipo de estímulo de pronto un poquito más alto. Después que él también dijo, primero dijo que no, después que sí. Ustedes saben cómo son las políticas. Jueves mercados son más altos después de que había un pensamiento que de pronto iban a tener otro estímulo un poquito más grande. Después del viernes, también más positivo por el hecho de que de pronto vamos a tener un estímulo después de las elecciones. Para la semana, el Dow, que es la bolsa principal en Estados Unidos, 3.26% positivo. Está positivo 0.17% en el año. El S&P 500, que es la bolsa principal que nosotros enseñamos en DTA, subió 3.84% esta semana. Y para el año está positivo 7.63%. El Nasdaq positivo 4.55% y para el año 29.06%. Ha tenido su mejor semana desde julio. El Nasdaq, el S&P 500, la segunda ganancia más grande del año. Y en los mercados internacionales, no sé si ustedes saben, pero los mercados internacionales les gustaría que ustedes... Ustedes saben lo que va a venir, ¿cierto? Deja tu like. Hago los videos completamente gratis, ayuda bastante. Entonces deja su like acá en el video si les gusta. Si tienen preguntas, numeral Ask Marcelo, que ya tengo mi postico acá. Mira, mis ositos, mira, ya tengo uno nuevo. Sí, míralo, míralo, míralo. Hello. Voy a comprar un toro que literalmente va a ser como así de grande. Tac. Cuando va subiendo mi mercado, ahí pongo el toro. Piden preguntas, numeral Ask Marcelo. Y también no se olviden de suscribirse acá en el canal. Si quieren saber más y aprender más sobre este mundo financiero. Mercados internacionales. Los mercados de Europa, generalmente positivo. El Euronext, más positivo que todos, 5.18%. Mercados en Latinoamérica, el Merval, más positivo, 5.04%. El mercado de Argentina. La bolsa mexicana subió 5.0%. Santiago, el índice de Santiago subió 0.31%. Y mi querida Colombia, del Colcap, subió 2.14%. África, el Medio Oriente, también todos positivos. Nigeria, que si ustedes no saben, Nigeria debería tener la tercera población más grande del mundo en 2050. Subió 5.29% para la semana. Y en el oriente, el Sensex de la India subió 4.68%. Australia subió 5.50%. Y en muy grandes noticias del Bitcoin, subió un poquito esta semana. 8.25% que para otro mercado es bastante, para Bitcoin no es tanto. Subió a 11.412.10. En el anuncio que hay más inversionistas institucionales que están empezando a invertir en la criptomoneda. Square, que es una compañía que procesa pagos, compró 4.709 Bitcoin por 50 millones de dólares. Y había otra empresa también que se llama MicroStrategy, que dijo que también compraron bastantes Bitcoins. Un banco en Suiza que se llama Bank of International Settlements. No sé cómo se dice Settlements en español. Entonces, ahí sí no sé cómo traducirlo. Pero Settlements básicamente significa, ustedes saben, en la contabilidad, cuando los dos lados están en balance. Vamos a decir balance. Balance Internacional Banco, básicamente es lo que traduce. Este, el BIS, o el Bank of International Settlements, es básicamente el banco central de los bancos centrales. Y ellos, colaborando a otros siete principales bancos centrales en el mundo, publicaron, ojo, publicaron su primer reporte junto, todos los bancos centrales de los siete más grandes del mundo, de cómo hacer sus propias monedas digitales en octubre 9. El Banco Central de Japón, que acuérdate, Japón es la tercera economía más grande del mundo, salió con un reporte de cómo iba a ser la perspectiva de Japón, que iba a ser un poquito más diferente y un poquito más céntrico para el país de Japón. No sé si ustedes se acuerdan que yo les estaba diciendo que Bitcoin no es el futuro. ¿Se acuerdan? Yo les estaba diciendo que la idea, la visión del Bitcoin para mí sería espectacular. A mí me encantaría que un burocrático, un tipo del gobierno que solo roba y es corrupto, no puede controlar el sistema financiero. Pero vamos a ser honestos. Nosotros sabemos que ellos son los que controlan el mundo. Entonces, tenemos que jugar por los juegos que ellos ponen, ¿cierto? Entonces, ellos no van a soltar el poder que ellos tienen, que es el sistema financiero. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que lo he hablado mucho, les he hablado sobre qué pasa después si tenemos un gobierno, Coin. Mira lo que está pasando en este momento. ¿Sí ves? Entonces, mira, tenemos el tema de Bitcoin, de Blockchain. Tenemos, disculpa que lo empecé mal. Tenemos aquí los criptomonedas, que es el Bitcoin. Entonces, acá tenemos la tecnología del Blockchain. Cuando la gente habla de criptomonedas o de Bitcoin, ellos lo hablan juntos, como es una cosa. Pero actualmente, el Blockchain, la tecnología la están usando ahora en hospitales, también en transacciones de propiedad raíz, también ahora monedas centrales de un país como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que va a pasar, mira que van a lanzar el gobierno Coin, que va a usar la tecnología del Blockchain. Entonces, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Puede ser que todavía existe. Es un activo como cualquier otro, una divisa, una acción. ¿Va a subir y bajar? Claro que sí, pero el pensamiento de que el sistema, el sistema, los que controlan el mundo, actualmente van a dejar que un sistema descentralizado, que ellos no controlan actualmente, controla el mundo? No lo creo. Y mira que justamente ahora ya estamos viendo lo que yo les dije en todos los open houses que yo estaba haciendo en Latinoamérica, en todos los videos que está publicado. Acuérdate que Bitcoin ahora es la burbuja más grande del mundo, cuando se explotó y se cayó desde 19 mil, yo creo que era 2018, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado, porque si quieren invertir en algo que para mí es un poquito más como un ahorro del patrimonio, yo prefiero otras cosas. Eso obviamente es mi opinión. Tú puedes ir y invertir tu dinero en Bitcoin como tú quieres para que veas lo que va a pasar en el futuro. Porque no es que digo esto porque quiero asustarlos o todo lo demás, pero lo que va a venir en los próximos 10 años va a ser muy, muy pesado. Y yo creo que ustedes han visto con todas las cosas que yo hablo con ustedes para que pueden aprender. Actualmente va pasando. Entonces, de pronto deberían mirar otras cosas como la plata, por ejemplo, que se ha movido muy bien. Para noticias de financieras y banqueras. Aquí me perdí el puesto. Dame un momento acá. En noticias financieras y banqueras, la oficina congresional de presupuesto en Estados Unidos está diciendo que el déficit para el presupuesto del gobierno de Estados Unidos llegó a 3.13 trillones de dólares o más o menos 15.2 por ciento del tamaño de la economía. El país de Estados Unidos gastó 6.55 trillones de dólares, que eso básicamente incluye. A mí me sorprendió porque eso no es un número tan alto pensando en todo el dinero que ellos inyectaron a la economía con el tema de la coronavirus y todo lo demás. ¿De acuerdo? Por el tamaño de la economía, el déficit es uno de los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos tuvieron que gastar bastante capital para el tema de esa guerra. Trump también habló sobre un estímulo un poquito más pequeño. Como les comenté, él dijo que no iba a firmar un estímulo si no era solo para poner el dinero los 1.200 dólares que nosotros necesitamos. En la población, obviamente, hay muchas personas con desempleo, muchas personas que actualmente necesitan ese dinero. También el real, que es la moneda de Irán, están diciendo que está llegado, se devaluó a un nivel más bajo de la historia, especialmente contra el dólar por el tema de la pandemia, la coronavirus y también las sanciones de Estados Unidos. En este momento está vendiendo en 304.300 y como Argentina, el cambio oficial está en solo 42.000. Afuera de eso, la moneda ha perdido 56% de su valor en 2020, mientras que tuvieron esa crisis económica y también la caída del petróleo. Es como Venezuela, que ellos realmente no tienen una economía afuera del petróleo. Afuera de eso, en los commodities, los precios del petróleo se bajaron el viernes, después de que ellos estaban en ruta para tener su mejor semana desde junio. El huracán Delta, que era un huracán bastante fuerte, llegó otra vez y pegó el mismo lugar que otro huracán pegó hace seis semanas. Apagó más o menos dos terceros o más o menos 66% de la producción de gas natural y también bastante, bastante producción de petróleo. Uno más o menos pararon la producción a un nivel más alto que no se ha visto en los últimos 15 años. Y afuera de eso, también el petróleo subió 9.58% para la semana. El de Estados Unidos llegó a 40 dólares 60 centavos. Para el año todavía está negativo casi 34%. Y el Brent Internacional, que se llama Brent, el crudo, subió 9.11% para la semana y todavía está negativo 35.15% en 2020. Metales preciosos para la semana. La semana ya se están empezando a subir otra vez. No sé si he subido ese video sobre las mejores inversiones antes de la elección, pero ya algunas personas o el mercado, vamos a decir, en inglés se dice The Pricing and the Result. Como el resultado del precio de los metales preciosos, ahora están enseñando una posible ganancia de Biden. Entonces, el oro subió 1.67% a 1931. La plata subió 6.01% a 25.22. Si ustedes me han seguido, por ejemplo, en Instagram, he compartido bastante el tema de las posiciones que estoy tomando, que ya empecé a comprar otra vez cuando llegó a 21 o 22 dólares. En las noticias políticas, tenemos una situación donde hemos tenido un disparo de los casos de lo coronavirus, no solo en la Casa Blanca, la administración de Trump, pero también en Europa. Tenemos una situación donde, donde aquí tengo las noticias aquí abajo, que me estoy saltando un poquito. Países Bajos ha llegado a un punto más alto de los casos diarios. Rusia también un pico en los casos altos. O sea, las personas que están testeando, tomando la prueba para el COVID, están llegando a un nivel de un récord de las nuevas personas que están adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo en la coronavirus. En Rusia, en Países Bajos, Netherlands, se dice, creo que lo estoy diciendo en español, Estados Unidos, Estados Unidos también se está subiendo. Y ahora en la República Checa, están diciendo que ellos tienen los casos más altos por mil, cien mil personas en Europa, superando a España. Y ahora están diciendo que pueden empezar a poner las restricciones otra vez, no solo en los lugares donde están, pero también en todos los países que tienen esta situación, España, Inglaterra. Y eso obviamente puede afectar bastante el tema de la economía. Las demócratas también en Estados Unidos, en la casa de representantes, están diciendo que ellos quieren crear un panel, como un grupo de personas que puede quitar el presidente para permanentemente, tener unas personas que pueden decidir que el presidente sí es bueno o no, básicamente. También en Estados Unidos hicieron una encuesta que dice que 56% de las personas están diciendo que están mejor ahora que cuando inició Trump, que básicamente es un número más alto de cualquier otra administración de la historia, que las personas están diciendo que están mejor, están en una situación mejor que cuando empezó el presidente. Durante la situación de Obama, en el segundo término, solo 45% dijeron que eran mejor. Y durante el presidente antes de Obama, que era Bush, ellos dijeron que era el 47%. Hay un país en el... no sé si se clasifica como el Medio Oriente, pero se llama, y ni lo voy a intentar de decir en español, porque hablar bonito español, Kyrgyzstan, 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 así es como se dice, Kyrgyzstan. El parlamento están diciendo que van a votar un gobierno nuevo, para poder tratar de por fin tener un poquito de orden en el país, y obviamente es un país importante, además que la mayoría de nosotros nunca han escuchado este país, porque está en el central de Asia, y obviamente mucha infraestructura, y cosas como, si ustedes no saben, la mayoría de los productos en el mundo se mueven con barcos, y después cuando llega a la tierra, es con camionetas, camionetas no, como los camiones, los camioneros, los camiones grandes que tienen los 12, 14, 16 ruedas. Entonces, es importante porque es un punto estratégico, donde va la infraestructura de muchas cosas, entre Europa, por ejemplo China, además que ellos mandan cosas por el barco, están construyendo, The Silk Road se llama, no sé cómo se dice, Silk en español, pero básicamente están construyendo una carretera, y también trenes, por esa zona de la parte central de Asia. Afuera de eso, Bolivia también, tiene una votación para el nuevo presidente, además que muchos votadores no están decididos, tenemos Luis Arce, que es el candidato socialista, como vimos que funciona tan bueno en Argentina, en Venezuela, ¿cierto? Deberíamos seguir votando en Bolivia también para la misma cosa, para ver si funciona, o el centrista presidente Carlos Mesa, todavía está adelante por solo 6%, entonces vamos a ver si actualmente votan por algo bueno para el país. Noticias económicas, en Estados Unidos a las personas pidiendo desempleo, bajó un poquito la última semana, llegó a 840 mil, la semana que termina en 3 de octubre, además que estaban esperando 849 mil, que es un número más o menos bueno, entonces algo de la economía va bien, pero todavía tenemos una situación, donde la mayoría de las personas están viviendo sobre el desempleo, o sea, el dinero que inyectó el gobierno en la economía. Canadá va bien también, ellos ganaron 378 mil, hay algo aquí en el pelo, aquí afuera, ¿cómo me veo? Hola bebé, ¿cómo estás pues? Así es como se hablan las paisas, ¿cierto? Mis paisas, pon ahí los comentarios a ver qué tal. Tenemos una situación que en Canadá empezaron a abrir otra vez, el número de trabajos están subiendo también a 378 mil, Suráfrica que ya estaba sufriendo en una recesión y un desempleo altísimo antes que pegó la COVID, en este momento tiene el desempleo más alto de personas jóvenes en el mundo en 56%, yo creo que en las Filipinas el desempleo de personas que tienen más de 20 años estaba en 40 y pico de por ciento, yo creo que era 42% más o menos, espero que ustedes están haciendo algo para poder estar bien, y durante la pandemia en Suráfrica perdieron bastante más trabajos todavía. La economía de Inglaterra paró de crecer tan rápido, en agosto los números que se están reportando enseña que actualmente no están creciendo tan rápido como antes, o sea en el mes de julio es el cuarto mes consecutivo de crecimiento, pero no está creciendo tanto como antes. Noticias corporativas, la compañía de Advanced Micro Devices AMD, que es básicamente la competencia para Intel, que es la más grande del mundo, está diciendo que van a comprar otra compañía que hace los procesadores que se llama Zilinx, en un acuerdo de más de 30 billones de dólares, que cuando ellos hacen eso van a poder competir contra Intel un poquito mejor, porque son una empresa mucho más pequeña. En noticias del comercio, el negociador se dice en español, una persona que negocia, negocia, hablar bonito español, el señor que se llama Michel Barnier, está diciendo que todavía quiere un poquito más concesiones por el lado del Reino Unido, antes de entrar en las últimas negociaciones que son más intensas el 15 de octubre, todavía hay cosas que tienen que decidir entre pescadera y también hay cosas como gobernación y cosas así. Si no tienen un acuerdo, hay un riesgo que no van a tener un acuerdo para los 900 billones de dólares de comercio entre los dos países. Obviamente Europa no es un país, pero como la Unión Europea usa la misma moneda, yo lo llamo un país porque es un sistema económico central. Afuera de eso, Apple va a lanzar su nuevo iPhone la próxima semana, el 13, seguramente van a lanzar el primer iPhone que tiene la capacidad para el 5G, y también están esperando, analistas están diciendo que muchas personas van a empezar a hacer un upgrade al nuevo iPhone, porque es la primera vez que van a soportar el 5G. Noticias de inversiones, esto es algo bastante interesante y puede ser muy grave, especialmente si gana Trump. Si quieren que haga un video aparte hablando de lo que yo pienso, está bien, porque yo por ejemplo soy, esto es algo muy interesante cuando hablamos del mejor sistema económico, ¿cierto? Tenemos en la izquierda los socialistas, los comunistas y la derecha capitalistas. Obviamente tenemos una guerra entre los dos, pero yo la manera que pienso es, ¿qué tipo de corrupto prefieres? Porque en la mayoría de los países de ustedes, no importa por a quién votas, al final del día van a ser corruptos. Entonces, preferimos el corrupto de la derecha o de la izquierda, es así de simple. Y actualmente si miramos la posición de los dos, el socialista, por ejemplo, mira una economía como España, que no es completamente socialista, pero es más socialista, por ejemplo, que Alemania, Argentina, Venezuela, Perú es en el medio, pero va un poquito más al lado socialista, Colombia, un poquito al centro de los últimos siete años, pero también es un poquito a la izquierda, México. Mira, por ejemplo, que ellos quieren controlar todo, quieren gobierno grande, dicen que ellos, básicamente lo que ellos quieren es que el gobierno debería darte todo, ¿sí? No deberíamos tener negocios que sirven y oportunidades, etcétera, etcétera. Después en el otro lado de la derecha tenemos Estados Unidos, un país como Alemania, Noruega, Suecia, como les comenté, Colombia es en el centro, pero ha estado un poquito más capitalista de la derecha en los últimos 20 años. También tenemos a Chile, el único país de primer mundo en toda Latinoamérica capitalista, y ellos básicamente piensan que debería ser más abierto, mercado libre, ¿sí? Entonces, la manera que yo lo pienso es, bueno, si vamos a tener corruptos igual y van a robar igual los dos lados, yo prefiero que no pueden meter tanto la mano en la cajita de las galletas, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, la razón que digo eso es, y es parte de la razón que yo prefiero al capitalismo, porque yo considero que en este momento Estados Unidos no es necesariamente un país completamente capitalista, es bastante, hay muchas cosas socialistas, por ejemplo, Suecia, Suecia, que la gente dice que es socialista, que ellos mismos dijeron que no, no tiene un mínimo, que no, o sea, no, el mínimo para pagar a los empleados no existe, imagínate eso, eso es capitalismo, entonces, con el libre comercio, y el gobierno solo estando ahí, asegurando que las corporaciones no roban, o hacen las cosas que no deberían, que ahorita le voy a contar lo que, lo que es al respecto de esto, cuando el gobierno es más pequeño, la gente no puede robar tanto, porque no tienen tanto control, esa es la manera que yo pienso, porque al final del día, si van a robar, si van a ser corruptos, tenemos que asegurar que roban menos, y esa es la razón que a mí me gusta el capitalismo mejor que el socialismo, porque cuando llegan a ser corruptos, y pueden controlar todo, como Venezuela, por ejemplo, o Argentina, por ejemplo, mira que las cosas se ponen graves, entonces, hicieron un reporte, en Estados Unidos, de, de, se llama anti-trust, básicamente anti, anti-monopolio, vamos a decirlo en español, después de una investigación de 16 meses, está diciendo que los cuatro, las cuatro compañías de tecnología, Google, Amazon, Apple, y Facebook, tienen un poder de una monopolia, monopolio, monopolia, y, hay unas buenas sugerencias, que deberían separar algunas de las empresas, que a mí me parece, buena idea, porque a mí me parece que una compañía, nunca debería tener, control de un mercado completo, y ahora lo que están haciendo, es que están censurando gente, por ejemplo, Facebook, en mi opinión, lo que deberían hacer es, dividirlo, Facebook solo debería ser Facebook, Instagram debería ser otra empresa, WhatsApp debería ser otra empresa, Google, igual, deberían separar YouTube, para que, no los puedes dividir completamente, por ejemplo, los bancos, acuérdate que vivimos en un mundo global, ellos no pueden separar o cambiar el sistema, porque después los bancos de otro país van a ganar, porque son mucho más grandes, si ves, entonces, hay maneras que podemos controlar eso, y ellos están sugeriendo, separaciones estructurales del negocio, también prohibiendo las plataformas dominantes, asegurando que no van, y se compran otras compañías, en otras industrias, para que puedan crecer más rápido, eso me gusta, porque, para mí, el libre comercio, es, mira, en Colombia, por ejemplo, no sé cómo es el país de ustedes, pero, solo puedes comprar internet de dos compañías, eso es todo, imagínate si había cinco o seis, las compañías de electricidad, igual, una persona de una ciudad, tiene que comprar la electricidad de la misma compañía, ¿por qué no lo hacen? para que, hay tres o cuatro compañías, todos inviertan en la infraestructura, los cables, los tubos, todo lo demás, pero si alguien no hace lo que debería hacer, el dinero no va a ti, el dinero va al otro, esa es la belleza del capitalismo, también India está diciendo que ellos van a tratar de crear una campaña nueva, para poder tratar de crear a India como una, un centro de fabricación, especialmente lo que ha pasado con el tema de China, ellos quieren que muchas personas van a India para poder construir el tema de todos los teléfonos inteligentes, ellos quieren tratar de traer muchas firmas, 16 firmas están involucrados en este proyecto, incluyendo las personas, los proveedores de Samsung y Apple, también tenemos una situación donde como hay como las encuestas, que yo no creo que son actualmente correctas, porque mira lo que pasó con los números de Brexit, los números de la última elección con Trump y Clinton, que como hay una buena posibilidad que gana Joe Biden, los ETFs o los índices de inversión en energía limpia, han subido 14% este mes, sobre si lo comparas por ejemplo con el índice de S&P 500, solo es 4%, entonces ahí la gente está pensando que de pronto si gana Biden, es algo bueno para la energía renovable, porque como él es un poquito más estricto con el tema del ambiente, que el gobierno va a mandar a las personas a invertir en esas cosas más que otras, afuera de eso, las noticias internacionales, lluvias fuertes en Nigeria, Nigeria y también Chad, ha afectado bastante esos países, además que Chad ha tenido la lluvia más pesada en los últimos 30 años, las inundaciones de Nigeria también ha afectado doble la población estimada, y también en Nigeria no ha sido tan grande como las inundaciones que tuvieron en 2019, pero todavía fue muy significado, ¿se acuerdan lo que les comenté sobre lo que iba a pasar en los próximos 10 años? El año pasado, 2019, les conté que yo pensaba que los próximos 10 años van a ser muy pesados, económicamente, ambientalmente, socialmente, y mira que, mira los huracanes que llegaron este año, las inundaciones, y hay otras cosas también que están pasando que ustedes no ven, afuera de eso, el martes Estados Unidos y 38 países, condenó a China y los derechos de los seres humanos en la zona de los musulmanes, que ahora las Naciones Unidas están investigando, las policías en Rusia empezaron a parar una manifestación que ha sido muy largo contra Putin, en los últimos 3 meses, que ellos están diciendo que usaron un poquito más fuerza que lo hubieran hecho, y la guerra, guerra no, vamos a decir un, no sé cómo se dice en español, a spat, así es como se dice en inglés, repita conmigo, spat, es básicamente como una batallita, como, una batallita, entre Azerbaiyán y Armenia, trataron de hacer un ceasefire, donde no siguen pelear, y hay un paz, pero solo duró 24 horas, mientras que empezaron otra vez, a empezar la guerrita de spat, empezaron otra vez, esto ha sido un conflicto de décadas, y si se puede desarrollar en algo mucho más grande, porque Rusia soporta Armenia, Turquía soporta Azerbaiyán, y básicamente donde esto empezó, si ustedes no saben, es un conflicto de religión, porque Azerbaiyán, eso empezó así, pero ahora son de otras cosas, terreno y otras cosas también, pero Armenia es católica, o cristiano mejor dicho, y Azerbaiyán es musulmán, entonces ahí es donde la raíz del problema, y como los países más grandes, que son unas fuerzas militares bastante potentes, como Turquía y Rusia, han apoyado estos países también, hay una posibilidad que no se calma, porque la última vez que tuvieron esta batallita, que se salió fuera del control, era en los noventas, o sea no es que ha parado, puede ser que llegue a ser un poquito más grande, y entra una guerra, un conflicto Rusia y Turquía, afuera de eso, durante la pandemia, los billonarios en el mundo, llegaron un nivel más alto de riqueza, y subió a 10.2 trillones de dólares, y es un pensamiento, que para mí es un poquito complicado, cuando yo pienso de la manera que piensa en el latino, porque como yo me crié toda la vida en Estados Unidos, el latino piensa que el otro no debería tener dinero, como yo no tengo, él lo hizo ilegalmente, o se lo dio el papá, etcétera, y hay un dicho que hizo Jeff Bezos, que me parece espectacular, dijo mira, tú tienes una valorización, de no me acuerdo exactamente cuánto es, vamos a decir 130 billones de dólares, a ti te parece injusto, que tú tienes esa cantidad de riqueza, y otras personas que no tienen eso, o están viviendo en la pobreza, y él dijo no, porque yo he creado 730 trillones de dólares de riqueza, para otras personas también, si ves, entonces para mí, si las personas pensarían, capitalismo de nuevo, crecer la torta para todo el mundo, en vez de quitar la torta de alguien y repartirlo, si crece para todo el mundo, si otros van a tener mucho más, pero mira que todo el mundo tiene más, esa es la razón por ejemplo, que en Estados Unidos, hay otras razones también, pero hay una diferencia entre los más ricos, y los más pobres, hay un extremo muy grande ahí, pero mira un país socialista, por ejemplo, como Venezuela o Argentina, que es socialismo puro, mira que todo el mundo es pobre, básicamente, o sea, hay un extremo entre la pobreza, y la riqueza mucho más grande, y la mayoría, la pobreza extrema, por ejemplo, en Venezuela, y Argentina, es un nivel absurdo, afuera de eso, les conté, sobre los hombres de anarquía, que trataron de secuestrar el gobernador, o sea, en Estados Unidos, o sea, y uno pensaba que esto solo, pero México es peligroso, Colombia es peligroso, ahí si secuestran gente, en Estados Unidos eso no pasa, imagínate, yo realmente, espero que ustedes me escuchan, porque los años que van a venir, van a ser demasiado, demasiado fuertes, y espero que toman las sugerencias, que yo les doy, porque al final del día, yo no quiero que tú seas pobre, yo no quiero que vives con dificultad, pero lastimosamente, la época donde vamos a vivir, donde estamos entrando, actualmente va a ser demasiado, demasiado pesado, y afuera de eso, un empresario de Myanmar, que se llama Levi Sapneytang, diga eso cinco veces más rápido, Levi Sapneytang, seguramente es así como se dice en chino, ella tiene una empresa de perfumes, de, yo creo que ustedes entienden la palabra, perfumen, ella compró por un millón de dólares, 47% de los permisos, de, de, de los permisos, de donde se puede, no minar, pero sacar el, el petróleo, y la gas natural de la tierra, por solo un millón de dólares, como todo el mundo estaba preocupado, de la COVID, ella compró el derecho, de, el derecho, es básicamente como se dice en español, ella compró el derecho, de, de minar, yo sé que no se dice minar, pero creo que me entienden, eh, para sacar, el, los minerales, o sea, gasolina, petróleo, el gas natural, en 47% de todo el terreno, que estaba ofreciendo el gobierno, de Estados Unidos, son 35 mil hectáreas, imagínate, esas son las noticias, traders, déjame saber si tienen preguntas, no se olviden de dejar sus preguntas con numeralas, Marcelo, dejan el like al video, y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!